Paloma, que viene crecido el río Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleva el río Cuando suba el río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre se coma Música Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleva el río Música Cuando suba el río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre se coma Música Cuando suba el río y arranque nuestro nido Cuando suba el río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre se coma Música Cuando suba el río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre se coma Música 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 Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el Mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música 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 Música